Entre sus colinas, Victoria se levanta apacible y atractiva. En tiempos de comparsas, durante el día vive sumergida en la rutina, pero por la noche solo se respira el carnaval. Desde hace seis años, un hombre es el auténtico monarca de esta fiesta pagana. Tono Ávila, con 66 años, es el rey momo de los carnavales victorienses. Con más de 47 años participando del carrusel, desenfunda recuerdos y revive las noches mágicas del carnaval. Empecé en una escuela tocando el Rasca, o capitalismo, hace muchos años. Luego me dediqué solo a hacer carroza. La primera carroza que hice, teniendo 19 años, iba a cumplir 19 años. Se llamó El Hombre y las Cavernas. Y bueno, después seguí, después hice El Mundo de Hijitos, Hortilegio en Carnaval. Y después los hijos y mi hermano, dice, vamos a hacer una comparsa. Y bueno, y picámosle palomón. Y dice, y somos todos así, vamos a ponerle ejército carioca. Y bueno, le hicimos ejército carioca. Y ahí, cuando ya antes de terminar el ejército carioca, faltaba el momo, el famoso momo que tienen los corzos. Y a la trayectoria mía que yo he tenido y todo, empecé siendo el momo de los corzos. Y comenzaron los inmigrantes con el carnaval. Porque ellos venían con toda la música que traían los vascos genoveses que vinieron de afuera. Y en la época de carnaval salían a la calle a tocar. Así comenzó la fiesta nuestra. Nosotros tenemos carrozas comunes, carrozas humorísticas, carrozas mecanizadas, carrozas show y comparsa. A eso le agregamos las mascaritas sueltas, los mascarones, los conjuntos de máscara. O sea, es un popurrí de cosas que hacen a la fiesta. La terminación de los corzos es la quema del momo, se le llama. Es un festival aparte que se hace. El año pasado ya me tocó prenderlo a mí al momo. Me dieron la satisfacción de no, que yo lo quemara. Y le digo, ¿cómo me voy a quemar yo mismo? Y bueno, y así siempre vivimos. Vivimos para eso nosotros aquí. Es un personaje muy importante para nosotros. Porque él se inicia, inicia el carnaval. Es el rey del carnaval. Y ya la última noche no sale. Pero en sí el carnaval es eso. La muerte del momo en la última noche no sale porque supuestamente es cuando muere. Yo salgo con todas las chicas, con las mis, o sea las mises que eligen la reina acá. Y luego con todas las mises de la provincia que se elige la reina de la provincia. ¿No debe ser una tarea tan complicada? No, una tarea muy linda, es lo que hay que andar entre las chicas y todas chicas lindas. ¿Y su mujer no le dice nada? No, ella está con tu madre y a ella le gusta también que yo vivo arriba de la carroza, que ando con los chicos, con todo. Realmente se baila todo, te digo, ¿eh? Porque vos le decís, tenés que caminar por allá y te dice, no, pero a mí las piernas no me dan, ¿cómo voy a dar toda la vuelta? Pero vos lo ves arriba de la carroza y otra persona. Se baila todo. No sé si será que lo incentivan las mises o como en la historia, pero se baila todo. En Victoria, la capital provincial del carnaval, cada noche se reúnen 15.000 almas para disfrutar de los cursos más populares de Entre Ríos. Y cada año, mil personas le ponen el corazón y el cuerpo para que el carrusel siga girando. Y bueno, te eligen por la trayectoria que vos tenés, los años que vos has competido, que has andado. Entonces, bueno, y ya después ya salí un año y ya no podés dejar de salir más. Sí o sí tenés que seguir saliendo hasta que falté el día de mañana. Acá vos venís a un corzo de Vitoria y vos acá te divertís, vos lo vivís al corzo. Vos bailás con un bailarín de una comparsa, con una bailarina. Te sacás fotos, lo vas a acompañar, seguís todo el carrusel con ellos. Y bueno, hay comparsa, hay comparsa que tienen alrededor de 100 integrantes en este momento. Hay dos cosas muy grandes. Y tienen de todas clases de gente. Tienen chicos, tienen medianos, tienen gente grande. Y todos se divierten porque acá el carnaval es la fiesta de nuestro pueblo. Y me toca ser el representante principal de mi pueblo. Me llama el corazón a un viaje a la emoción que pronto partirá. No te demores más, entran ya listo está, sentate a disfrutar.